Y muy bien a todos gente de 3Style, soy MrKirrodi y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy gente os voy a traer un truquillo, vale, una especie de... no hay ningún glitch ni ninguna cosa baneable, vale Hay mucha gente que dice que banea a la gente por hacer esto Pero ya os digo yo que no, vale, es un bug del juego básicamente el cual seguramente lo parchear en un futuro Pero ahora lo está utilizando mucha gente ya que es una manera más fácil de picar y poder coger recursos el doble de rápido, vale Esto se ha visto sobre todo en jugadores de PC, vale, en jugadores de PC como ya sabréis, vale Voy a poner por aquí algún clip para que veáis lo que es, pero seguramente ya lo hayáis visto de antemano Como podéis ver lo que permite este truco vale es coger el doble de material más rápido Ya que haces doble picada, luego pico normal, doble picada, pico normal, doble picada, pico normal, vale La doble picada ya es la mitad de tiempo de que lo que haría en dos picadas pues lo haces en una, en dos rápidas básicamente Os voy a enseñar como se hace básicamente, os voy a enseñar a hacerlo poco a poco, vale Los pasos en play no son tan fáciles como en PC, en PC simplemente te pones un gesto en una tecla Y le das al gesto y luego pica ya muy rápido, entonces es mucho más fácil Aquí en play es más complicado, vale, y tendréis que tener más rapidez en los dedos, vale Básicamente lo que tendréis que hacer es un poco molesto, vale, no es exactamente igual de rápido Ya digo porque ahí solo tienes que darle una tecla, aquí en play tienes que darle a tres teclas para poder hacer Bueno, a tres botones para poder hacer esto, el doble pico Pero básicamente os voy a enseñar como sería, vale Básicamente lo que tenéis que hacer es picar y una vez piquéis, vale, una vez tenéis que hacer lo siguiente Abrís el menú, le dais al botón con el joystick derecho al gesto de hola, vale Se puede hacer también con el de firme, vale, con el gesto este que hace así como firme, no sé cómo se llama la verdad Le dais al gesto de hola y una vez lo hagáis, picáis rápido, vale Con esto que conseguiréis, con esto que conseguiréis, vale, esto de aquí Picáis, gesto y picáis otra vez, lo veis, esa picada rápida El pico normal sería esto, vale Pum, 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 vale Entonces si picáis una vez y hacéis esto rápido, vale, sería Pico, ahí está, doble picada, lo habéis visto, el doble pico es Pum, pum, doble picada, muy rápido La verdad es que está, tenéis que practicar esto muy rápido, vale Tenéis que hacer esto así Pico, 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 vale Tenéis que ir haciendo todo esto todo el rato, a ver, sin saltar No sé por qué estoy saltando ahora mismo Por qué estoy saltando Ah, vale, así Básicamente sería algo así, vale Sería, eh, eh, crucita de abajo Cruzita de abajo, enfocáis a Lola con el joystick derecho Leís al R2 para confirmar Y R2 otra vez para picar, vale Sería todo el rato así Vale Sería todo el rato así, vale Entonces luego vamos a hacerlo con un árbol, vale Vais a ver cómo lo hago con un árbol Sería algo tipo así Vale Lo habréis visto a cámara lenta, supongo Para que se vea más bien Voy a hacer otra demostración con otro árbol Vale Vale, voy a intentar hacerlo que no dé al círculo Para que lo veáis mejor Vale, ahí se ha visto muy bien Ahí, como podéis ver, hemos hecho tres doble picazos En ese árbol y bueno, obviamente podemos darle al círculo Para que se destruya antes Pero yo creo que sirve bastante bien Obviamente mucha gente me ve por los comentarios Diciendo, vale, pero es una basura Porque se ve el menú todo el rato cuando pica, ¿no? Cuando haces básicamente esto, ¿vale? Tienes que sacar el menú y se ve todo el rato en la pantalla Pero bueno, no hay otra forma en play Como ya sabéis antes, había un... En un parche anterior, ¿vale? Cuando tú te podías poner un solo baile Como ahora mismo Y tú le dabas simplemente al botón de abajo Y te hacía el baile, ahora no, ahora al haber Todos estos baile aquí que podéis darle El R1, L1, ¿vale? Para buscarlo Ahora ya no se puede No tenéis que elegirlo vosotros Así que es la única forma de hacerlo, ¿vale? Yo pienso que se puede hacer bastante bien, ¿vale? Como lo habéis podido ver Si le cogéis la práctica va bastante bien Bueno, gente, si os ha servido, ¿vale? Dejar un likeazo y compartirlo con vuestros amigos Para que aprendan a hacer también el truquillo este Del doble picazo Porque mucha gente se piensa que solo se puede hacer en PC Pero acabo de demostrar que también se puede hacer en play Así que nada, no os preocupéis Que no os van a banear por hacer esto O sea, esto simplemente es un bug Que seguramente solucionará en un futuro ¿Vale? En un futuro seguramente esto no esté Y es un bug que, bueno, no te permite Matar a todo el mundo ahí en un instante, ¿no? Simplemente es para picar más rápido Y está bastante bien porque, yo que sé Pues hace mejor, más hábil Pues el hecho de coger materiales Que al final acaba siendo un poco aburrido, ¿no? Yo creo Quiero que me pongáis por la caja de comentarios También, gente, si queréis que os enseñe alguna cosilla Ya que este era el nuevo modo del patio de juegos este Y está bastante guay Si queréis que os enseñe alguna cosilla sobre, yo que sé Construcciones, sobre lo que sea Ya que ahora mismo mucha gente está haciendo Tutoriales de muchas cosas, ¿no? En este modo de juego, yo que sé Si queréis que os enseñe alguna cosilla en play O alguna cosa Pues ya sabéis, me lo decís Y yo encantado Os enseño lo que queráis, ¿vale? En fin, gente Espero que os haya molado Yo ahora os dejo con una partita, ¿vale? Para que veáis el nuevo método de De esto De construcción Y de talar árboles, ¿vale? Así que nada Nos vemos en la próxima, gente ¡Adiós! No tengo material Ahora voy a hacerlo Obviamente Si el árbol es más grande Podéis hacerlo más veces Podéis hacerlo dos, tres, cuatro veces Siempre tenéis que hacerlo una vez Una vez Sí, una vez No, ¿vale? O sea, si lo hacéis ahora La siguiente no se puede hacer Ahí como podéis ver Lo he intentado hacer Y no he podido hacerlo ¿A qué me refiero? Si vosotros hacéis Picazo Eh, doble pico La siguiente tiene que ser Pico normal Y la siguiente Doble pico otra vez ¿Vale? O sea, lo podéis hacer Todo el rato Doble pico, doble pico Doble pico, doble pico No podéis hacer eso Lo dicho, gente Si os ha gustado el vídeo, ¿vale? Dejadme un likeazo Ponedme por abajo Por los comentarios Lo que queráis que haga En el siguiente episodio Y si queréis un tutorial De algo Una cosa de Play 4, ¿vale? Que nos quede clara O queréis mejorar Y nada, gente Lo dicho Nos vemos en la próxima Chao, chao Chau